Música 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 No, 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 no puedo olvidar de ti, hay ganas. De zapatos salimos a ganar y sacamos un salado chicos tierno. Con un llorero chiquitín, chaco, vamos a decir que bueno será, hay ganas. No, no, no puedo olvidar, y no puedo olvidar de ti, hay ganas. De zapatos salimos a tu altura para tratarte. De zapatos salimos a quemarme. ¡Vamos! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Vamos a partir de ahí! ¡Y ella con la Tania! ¡Venga, ¿qué es? ¡Llora! 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 ¿Azú? ¡Va! ¡Vamos! 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 Y aunque los que indiquen por tenerlo despacito Así es, así, así, así Bailan cosas, bailan cosas Bailan cosas Bailan cosas Bailan cosas Bailan cosas Y ponte la mano de exigirme Vamonos, re-re-requita Y la mano que está chivando Bailan cosas Bailan cosas Bailan cosas Bailan cosas Bailan cosas Bailan cosas